Mi bandera azul y blanca, símbolo eterno de la nacionalidad argentina. Lameaste en la aurora de la independencia y naciste de la inspiración que tuvo tu creador por su amor a la patria y a la libertad. Tus colores serán la guía inequívoca que alumbrará por siempre el horizonte de la patria. Mi bandera azul y blanca, emblema de nuestro amor, te canto con todo el alma y con todo el corazón. Pasaste por Chacabuco, por Salta y por Tucumán, cruzaste la cordillera y maipote vio triunfar. Cruzaste en la cordillera y maipote vio triunfar. Lameaste en Puerto Argentino y volverás a flamear. Cuando el pueblo se decida, sus hijos te han de llevar. Y nuestras islas cautivas, cubiertas de gloria, por ti cantarán. Mi bandera azul y blanca, si nos alumbra tu sol, revivirán los laureles que ayer la patria sembró. Revivirán los laureles que ayer la patria sembró. San Martín como Belgrano, las Heras, Güemes y Brón, García, Cuerva y Perona se jugaron por tu honor. Flameaste en Puerto Argentino y volverás a flamear. Cuando el pueblo se decida, sus hijos te han de llevar. Y nuestras islas cautivas, cubiertas de gloria, por ti cantarán.